En el estado de Nuevo León, en 2016, se declaró la adepta de violencia de género. Con Abin, de la Secretaría de Gobernación, hace una serie de recomendaciones, una de las cuales es la creación de un banco de datos de los casos de violencia. En el marco del Instituto Nacional de las Mujeres, en una reunión de enlaces estatales, la misma persona, el doctor José Gómez Huerta, de la Secretaría de Gobernación, nos recomendó el VAES-BIN como una práctica muy exitosa. El cual, inclusive, superó al BANABIM, que es la propuesta que presentó CONABIM. Desde entonces, hicimos contacto con la licenciada Blanca Luz Aldaña, titular del Instituto de las Mujeres del Estado de Sonora, quien, con toda la amabilidad y la disposición, nos puso en contacto con la Secretaría de Seguridad Pública, que es quien tiene la facultad de crear ese banco de datos. De esta manera, nos pusimos en contacto directamente con el Secretario de Seguridad Pública, que nos abrió las puertas y nos mostraron una plataforma del VAES-BIN. Desde que la vimos, supimos que eso era lo que necesitábamos en Nuevo León. Les propusimos firmar un convenio de colaboración para hacer uso de la plataforma. Felizmente, hoy se firmó el convenio y el compromiso que tiene Nuevo León es utilizar esa plataforma para tener información estadística oportuna, integrada, porque una de las ventajas es que integra información de las dependencias involucradas en atender a las mujeres que sufren violencia. De esta manera, entre otras cosas, tenemos un expediente único donde podemos ver el historial, el contexto de la situación de violencia que enfrenta cada una de las mujeres. Tener esta información a nivel estatal y a nivel de todas las dependencias nos va a permitir el diseño de políticas públicas eficientes y efectivas para que podamos hacer realidad el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.